Pon el de 30 a chon Onde chon con mi pistola yo en la mano Y un gal en la mano y con pistola y chon Y prendio yo donde chon yo prendio Chon 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 diguiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui y se gana un chon, que no anden veli, cuando anden bambol, los drogadistas se conocen a distancia donde chon. Frenan pa'l ser militares, médicos y hospitales, los que tú te crees más serios, que se dan por los timbales, el peluche y el choncito al murlio, lio, lio. El viene y que te agarre y que te da tu peperillo, peperillo, peperillo. Te pone a bota sangre y que te lleven pa' la río. A las cuatro de la mañana y a las diez de la mañana y a las dos de la tarde que todavía te has perdido. Chon 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 Tá Berendío Me va a villanoopla peluh, que me encontraron aburrío, Chon 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 Tá Berendío Me va a villanoopla peluh, que me encontraron aburrío, chon 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 chón tá Manguelong Ni se acabó la par 마무� ya. Diron baby está aburrido. Yo ando con mis pene treinta a las máximas asco's mío. El atanita está empezando a uno de los cuanos mío. Las truchitas se molen, el baño te hacen un trío. Desoolar jamas para la party de las twist pa los pinos. La party sabe la máxima, Lilito sabe los pinos. Ando con mis pene, treinta con todos los chiquis mío. Econ, 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 econ econ, 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 econ. Chao chon 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 ta prendio 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 ta ты Ay si soy yo el peluchito 42 Babilon ya tu sabes nos quedamoo con esta Chón record los muchachos Pee Bull por ahí anda la R Capotillo representan, ya tú sabes No hay que dar mucha luz, los peluches de chon